Fundamentos del diseño. Los fundamentos del diseño son la base de todos los medios visuales. Están en el arte, el diseño web e incluso en pequeños detalles como las tipografías. Pero, ¿qué tienen en común estos ejemplos? Sencillamente, algunos poseen elementos básicos como la línea, el tamaño, la forma, la textura y el equilibrio. Puede que no parezcan importantes cuando están solos, pero juntos forman parte de lo que ves y creas. Estos fundamentos pueden asustar un poco, especialmente si no te consideras un artista. Pero también pueden enseñarte mucho sobre cómo trabajar con diferentes recursos y crear imágenes desde cero. Comencemos con uno de los elementos más básicos de todos, la línea. Es una forma que conecta dos o más puntos. Puede ser gruesa o delgada, ondulada o irregular. Esto le da la posibilidad de poder tener muchos estilos. Las líneas están presentes frecuentemente en el diseño, por ejemplo, en dibujos, ilustraciones y elementos gráficos como texturas y patrones. También es común encontrarlas en las composiciones de texto, ya que pueden enfatizar, dividir u organizar el contenido e incluso guiar el ojo del espectador. Cuando trabajes con líneas, presta atención a cosas como el grosor, el color, la textura y el estilo. Estas cualidades pueden tener gran impacto en la forma que tu diseño es percibido. Busca lugares en donde las líneas se esconden a simple vista, como en el texto. De este modo, podrás experimentar con diferentes valores que te darán diferentes resultados. Una forma es cualquier área bidimensional con un límite reconocible, es decir, círculos, cuadrados, triángulos, etc. Estos se dividen en dos categorías. Geométrica o regular. Y orgánica. En donde las formas son más libres. Las formas son importantes para comunicar ideas visualmente, porque les dan peso y las hacen reconocibles. Gracias a ellas, entendemos las señales de tráfico, los símbolos y, en gran parte, el arte abstracto. Tienen un sorprendente número de usos en el diseño cotidiano. Pueden ayudarte a organizar o separar el contenido, a crear ilustraciones simples o agregar interés a tu trabajo. Aprende a buscarlas en otros diseños diariamente, y pronto comenzarás a verlas en todas partes. Cuando una forma adquiere propiedades 3D, la llamamos objeto, el cual puede existir en el mundo real, o simularse usando técnicas como la luz, la sombra y la perspectiva para crear la ilusión de profundidad. En el diseño bidimensional, los objetos le dan un toque realista al trabajo. Sin ellos, una pelota de goma que rebota es solo un círculo. O un edificio en 3D es solo una serie de rectángulos. Incluso, los diseños básicos utilizan técnicas para añadir más profundidad. En las composiciones, el propósito de los objetos es el mismo, pero en una escala menor. Por ejemplo, una sombra puede crear la ilusión de capas o darle a un elemento profundidad. Cuando se utilizan bien, pueden convertirse en una gran herramienta. Por otro lado, la textura es la cualidad física de una superficie. Al igual que los objetos, puede ser tridimensional y dar una idea de cómo se verá en la vida real. En diseño, la textura agrega profundidad y tacto a las imágenes planas. Los objetos pueden parecer lisos, rugosos, duros o blandos, dependiendo de los elementos. Si estás aprendiendo, las texturas son excelentes imágenes de fondo y pueden agregar mucho interés a tu trabajo. Puedes encontrarlas en sitios inesperados, tales como las fuentes irregulares o los íconos sencillos. Solo ten cuidado de no abusar. Demasiada textura puede sobrecargar un diseño fácilmente. El equilibrio es la buena distribución del peso visual y puede verse afectado por muchas cosas, incluidas el color, el tamaño, el número y el espacio en blanco. Dominar el equilibrio puede ser complicado al inicio, ya que requiere intuición. Afortunadamente, el mundo del diseño está lleno de ejemplos en los que puedes basarte para entender cómo hacerlo. Los diseños simétricos son iguales o similares en ambos lados de un eje. Se equilibran porque cada lado puede llegar a ser idéntico. Los diseños asimétricos son diferentes, aunque siguen estando bien distribuidos. La composición es equilibrada porque resalta las cosas correctas. Muchos usan algo llamado regla de los tercios, la cual demuestra tu área de trabajo dividida en una cuadrícula de 3 por 3. El punto focal de la imagen se coloca cerca o sobre una de las líneas, lo que crea un equilibrio visual con el resto del espacio. Encontramos este tipo de composición atractiva porque, según estudios, el ojo humano naturalmente sigue este camino cuando escanea un diseño. Los fundamentos del diseño van más allá de la pieza final, ya que lo importante es apreciar los detalles que conforman cada composición. Esto puede aplicarse a casi cualquier tipo de proyecto, ya sea que estés creando tus propios diseños o simplemente buscando maneras sencillas de mejorar en tu trabajo.